Bienvenidos a un nuevo episodio de Cocina para Principiantes, donde cada semana les traigo una receta deliciosa, fácil de hacer y mucho más sana que comprar galletas emperador de limón en el Oxxo. Hoy vamos a hacer galletas de avena y amaranto, una receta muy rápida y muy sencilla que además tiene prácticamente nada de azúcar y muy poca grasa, es una joya. Primero les muestro los ingredientes que usaremos, no son muchos. Necesitamos media taza de avena integral, nunca compren Quaker porque es una avena procesada y algunas presentaciones hasta tienen azúcar añadida, aguas con esa marca, mejor busquen avena orgánica, es mejor. Media taza de amaranto, entero, no en harina ni nada por el estilo. Media taza de harina integral o blanca, yo tengo ya una mezcla de 60% blanca con 40% integral y esa es la que voy a usar. Media barrita de mantequilla, son más o menos 45 gramos, la vamos a derretir en breve. Y solamente vamos a usar dos cucharaditas de azúcar, no queremos galletas dulces, cuiden su salud, queremos la menos azúcar posible. Usaremos media cucharada de royal, es mucho mejor que el bicarbonato para estas galletas que van a salir bien esponjosas. Un par de cucharadas de arándano seco, esto va a ayudar mucho a endulzar nuestra galleta sin necesidad del azúcar. Y un huevo, común y corriente. Así que primero derretimos la mantequilla, cuiden que no hierva, solamente la queremos derretida, no café, y mientras esto sucede ponemos las dos cucharadas de azúcar en un tazón. Una receta normal de galletas tiene hasta media taza de azúcar, algunas una taza entera que es muchísimo. En general siempre es viable reducir el azúcar en las recetas, así que confíen, solamente dos cucharadas. Ya derretida la mantequilla vamos a mezclarla con el azúcar, así de jalón, y empezaremos a airearlos. Denle muy bien con el batidor porque necesitamos que se integren bien los ingredientes, no queremos grumos de azúcar, lo queremos lo más derretida posible, así que batan muy muy bien. La textura que buscamos es casi como si fuera mermelada, como si fuera papilla de bebé, eso nos dice que está lista la mezcla para poder recibir el huevo. Le vamos a agregar el huevo, con mucho cuidado de no hacer un desmadre como yo. Por querer romperlo con una sola mano se me fueron un chingo de cáscaras, pero miren, nos vamos a estar riendo de esto una vez que pueda pescar todos los cachos de cascarón en mi mezcla. Así que en fin, ni modo, la cocina es como la vida, siempre hay cosas que salen mal, pero lo corregimos y seguimos adelante y ya está. Batimos muy bien el huevo, necesitamos meter aire a la mezcla para que aseguremos que nuestras galletas tengan una textura bien esponjosa, no toda dura y horrible. Ponemos una pizca de sal, siempre es bueno agregar sal a nuestras mezclas dulces, levanta mucho el sabor, así que no lo olviden. Y seguimos batiendo hasta tener una textura como de natilla, esto es lo que estamos buscando. Ahora vamos a empezar a agregar los secos. Primero ponemos poco a poco media taza de harina, si es bien importante que sea poco a poco, esto va a evitar grumos y para que realmente se junten bien los ingredientes necesitamos que sea así. Si le agregan de jalón corre en peligro de que esté muy rígida la mezcla y la textura no sea tan buena. Así que entonces poco a poco y seguimos batiendo muy fuerte. Cuando ya vamos a agregar el último puño de harina, a la par también vamos a agregar media cucharada de royal. Yo le quito bien el copete a la medida para que no se me sobrespongen como mi panqué de limón que quedó con chipote, media cucharada ni un poquito más. Y ahora usamos por última vez el batidor de globo porque la masa de galletas siempre es más dura que la de pasteles o postres. Si batallan mucho, cambian el batidor por una cuchara, es exactamente lo mismo. Ya lista la harina y el royal, vamos a agregar nuestros sabores, es decir, el amaranto, la avena y los arándanos secos. Entonces tenemos media taza de amaranto y media taza de avena orgánica. Ahora usamos una cuchara para integrar. El batidor de globo ya no nos serviría de nada aquí, así que denle unas buenas vueltas hasta que vean que todo está bien homogéneo. Quédense un buen tiempo aquí, de esto depende que sus galletas tengan suficientes ingredientes en cada mordida. Al final agregamos nuestros arándanos y volvemos a mezclar bien. No los pongo antes porque siendo arándano seco se puede quebrar y dejar muchos cachos de piel o minitrosos en lugar de arándanos completos. Así que mejor así, pónganlos al final de toda la mezcla, no antes. Revisen el aspecto de su masa de galletas. Yo le puse más arándano, igual prueben de sabor porque después del horno ya no van a poder corregir nada. Este es el momento perfecto para agregar algo si es que fuera necesario. En mi caso no lo fue. Ponemos un poquito de aceite o mantequilla en una bandeja de horno y empezamos a armar nuestras galletas con una cuchara. Las hacemos bolita con la mano y las vamos aplastando en la forma que queremos las galletas. A diferencia de las galletas con chocolate que hice hace mucho en el canal, estas tienen muy poca grasa y azúcar, así que no se van a derretir en el horno. Como entran es como salen. No vayan a meter la bolita entera, acomodenla en la forma que quieren antes de hornearla. Y van a 180 grados centígrados por 16 minutos, vayan revisando que las orillas estén tostadas, justo ahí es cuando las tenemos que sacar. Pasado el tiempo están listas nuestras galletas, importante dejarlas enfriar al menos 10 minutos porque aunque parezca raro, casi toda la repostería se sigue cocinando tras retirarla del horno. Así que dejen enfriar siempre, yo checo que las orillas están doradas y no hay más. Tienes 6 galletas de avena con amaranto con casi nada de azúcar ni grasa, son las más ricas que hay en el mundo simplemente porque las hiciste tú con tus propias manos. Tengo también una receta de galletas con chocolate si es que quieren un día rompedietas, pero las que ven en pantalla tienen muy bajo contenido calórico, la avena y el amaranto tienen alto contenido de proteína y fibra, haciéndolas perfectas para cuidar la línea. Suscríbete al canal para tener más recetas sencillas y deliciosas, deja en los comentarios qué platillos te gustaría ver por acá, da like a todos los videos de cocina para principiantes, así YouTube te va a recomendar mucho contenido similar, pero más importante aún, comparte con todos tus conocidos y amigos para que haya más galletas de avena y amaranto caseras en este mundo. ¡Gracias!